Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad del Comité de Deportes de este sector de la Comuna 3, realizará torneos de banquitas en su cancha polideportiva. Uno de los organizadores de este torneo dijo que todo está dispuesto para el congresillo técnico y el inicio del campeonato. Un torneo de banquitas que se va a realizar aquí en estas instalaciones de La Libertad el día 9 de agosto, invitando a todos los equipos que quieran participar en este gran torneo que vamos a realizar en este barrio. Se necesita pues por ejemplo la inscripción que vale 150 mil pesos y que tenga al día cada uno de sus equipos uniformidad y para que se vea un gran evento. Los organizadores esperan que este torneo de banquitas tenga amplia participación no solamente con equipos de este sector, sino también para todos los clubes interesados en hacer parte de esta competencia deportiva. Si salen 10 equipos o 12 equipos pues mucho mejor o los que salgan. En todo caso queremos hacer esta invitación, ojalá aquí a los barrios aledaños de La Libertad, a 20 de enero, a San Isabel, los que quieran participar, que aquí están las puertas abiertas para este torneo. El congresillo técnico es el día jueves 2 de agosto a las 7 y media de la noche aquí mismo en las instalaciones de la cancha. Y empieza el día 9 de agosto y estamos empezando ya de lleno con el torneo. Los juegos todos están programados en esta polideportiva que ha sido mejorada por la propia comunidad, comunidad que espera que con eventos como este torneo de banquitas reactiven el deporte en el barrio La Libertad.